y así todo el mundo se ha sorprendido con el estreno de esta canción estoy yo sorprendido porque porque es algo que ha surgido desde lo más profundo del corazón el alfa y le agradezco mucho el mayor plástico también por la disponibilidad y cuando la caña se lo dañate lo bajo entero y el pecho maraña soy un delincuente julito maraña debaté para mí tengo más que si no sé yo no puse ajoca se la tipo el saco como tonico con la tispa para acá nada más que me cojo con si ella no mueve le pongo a la caja lo tengo una mansión manito de vuelta a maño que a veces me pierdo de camino para el baño y se vea un poquito por encima de llegar al pica y oye yo retiro cuatro de mamá y hago baño diferente un rap un traje entiende hasta uno de amor hasta uno de amor manito mira y cerraba en el show feo feo y un trabajo tú sabes háblame tú que lo que es lo que se mueve que te digo en qué que vamos cuál es el camino de hoy si tú supiste verdad con entrepitas no gustes estamos trabajando la carrera del papá pero tú sabes pero como cuál es la no 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 no